Un saludo para todas las siguieras de esto de parte de los amigos sur de Ramírez. Un Manny Rodríguez que el primer round lo empezó metiendo buenos golpes, sin embargo Inoue en la segunda mitad, ahí es donde empezó a contragolpearlo, le conectó las mejores manos, para mí el primer round se lo lleva el peleador japonés, sin embargo cabe destacar que en la primera mitad el puertorriqueño fue el que impuso condiciones, mandó hacia atrás a Inoue, pero parte de una estrategia tal vez de Inoue ha sido esto, porque en el segundo prácticamente salió a acabarlo, no entendí nunca la estrategia de proponer la pelea, de ponerte al tú por tú con Inoue que tiene una pegada descomunal, que era prácticamente lo único que no tenía que hacer Manny Rodríguez, se fue a preparar a Cuba, supuestamente iba a ser un boxeo inteligente, de piernas, de movimientos, de pasos laterales diría Juan Manuel Márquez, contragolpear, sin embargo el contragolpeado fue él, y después de que Inoue estableció ese jab con autoridad, ese jab no para marcar, ese jab para lastimar, para imponer condiciones, para imponer respeto, pues en el segundo episodio lo pesca, le parte la nariz, un sangrado bastante considerable, después en la segunda caída con golpeo al cuerpo, y en la tercera pues ya prácticamente estaba acabado, lo termina rematando, se levanta valiente el peleador boricua, sin embargo hace bien el referee a no dejarlo continuar, porque ya no tenía necesidad de seguir recibiendo castigo, quedaba bastante tiempo en este segundo round, y ahí pues se lleva su primera derrota ante Naoya Inoue, crisis en el boxeo puertorriqueño, solamente un campeón les queda en las 108 libras, es el caso de Ángel El Tito Acosta, entonces que está pasando en el boxeo boricua, se les están cayendo como soldaditos de plomo los campeones, ha sido un muy mal año 2019, el año pasado también lo cerraron de manera negativa, después de un inicio pues considerable que tenían ahí algunos campeones, peleas que había posibilidad de tener a otros campeones coronándose, sin embargo no dieron el do de pecho, llámese Pitufo Díaz, llámese Pedraza ante Lomachenko, que también pues Lomachenko no es cualquier cosa, pero ahora Manny Rodríguez era de los campeones más sólidos, pero enfrentarse a un Inoue pues hay que ser realistas, el favorito era el japonés por la vía del knockout, yo no pensaba que hubiera sido algo tan rápido, esperaba más de Manny Rodríguez y no por el aguante o el corazón, esperaba más boxeo, esperaba más inteligencia y no ponerse a las patadas con Sansón, pésima estrategia, vamos a ver qué viene para Manny Rodríguez, no dudo que pueda llegar a conseguir otro título, es un peleador joven, también esperemos que le sirva esta derrota que aprenda y que pues no vaya nomás al 2x2 ante peleadores en los cuales lleva desventajas en cuanto a pegada, Inoue no resintió la pegada a Manny Rodríguez y le conectó buenos golpes en el primer round, y el boricua pues sí se sentía tocado por los golpes de Inoue y sin embargo optó por pelearle al 2x2, por ponerse de frente, pararse, no hacer bending, no hacer fintas, ni chance tuvo de hacer una estrategia o de golpear el cuerpo, nada, prácticamente entró en el juego de Inoue y se fue derechito al knockout. Entonces, ¿qué les pareció esta pelea? ¿Qué sigue para Inoue que ahora enfrentará a Nonito Donaire? Que yo creo que va a ser el mismo resultado, una pelea explosiva, una pelea entre un excampeón, bueno, todavía es campeón Nonito, pero yo creo que ya tiene fecha de caducidad al momento que se enfrente con Naoji Inoue, a pesar de que va a llevar condiciones físicas, por lo menos en alcance y estatura favorables, pegada pues a la mejor parecidón, pero la rapidez, el momento, la juventud, el aguante y de un Naoji Inoue que yo creo que va a terminar haciendo mella con Nonito Donaire que no creo que salga al 100% en la 118 libras ya a esta avanzada edad, sin embargo le ha alcanzado para toparse con rivales que por lesiones ya sea se han rendido en plena pelea como Burnett o que le han cancelado a última hora por lesión como Solani Tete, entonces ahora Inoue y hay Nonito para la final, yo creo que le va a ir también como en feria, pero pues vamos a ver, las sorpresas pasan en el boxeo, las balas perdidas existen como dijera el gran campeón mexicano y vamos a estar muy pendientes de este peleador que todo el mundo también lo queremos ver enfrentar al Panterita Neri que creo que esa sería la batalla de las 118 libras de Darce, yo creo que ya no tendría nada que hacer el ganador en las 118 libras y pues no voy a seguir conquistando su cuarta división en la 122, ya no es un peleador alto, de hecho en la 118 no lo es y en la 122 pues a lo mejor va a pagar derecho de piso, pero con ese poder que tiene yo creo que pudiera también coronarse en esa división, vamos a ver qué sigue para estos peleadores después de la final, llámese Donaire y Naoya, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que formes parte de la comunidad de Tiro, yo soy Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.